No te acordáis nada, la serena, Shushitumari, cuando te tirábamos los baldes con caca, los baldes con papeles cagados, mojados, todos los hijos plenos en vivo, no te acordáis nada. O queréis que le pregúntale a Lucian, vos erais el niño bullying del paseo, Shushitumari, estáis pa' la cacaca, eres la cartija culiá, y a ese viejo culiá, al Chayán Rivero, que le tiraste en las meas pelas, Shushitumari, y ahora te tiene chupándole el pico ahí, por una fresada culiá y un techo, perkin culiá, que andáis chupándole de lado a lado, hijo de la perra. Andete, viato, a sacarte la concha y tu mare, va y ponete los guantes, Malaya culiá. Vos soy una plasticina, invento culiá, te inventamos, juan. Yo con el Lucian, yo chucho, a vos te inventamos, Malaya culiá, es Navidad pa' los envidiosos. ¿Y por qué el fuere se bajó de los envidiosos, y el Adán y yo? Porque no tiene ni un sabor, Malaya culiá, andan metiendo hasta español en el tema culiá, pa' que peguen, basura. Vos, viejo perkin culiá, no hablís más como vio, que vos te escriben todas las guapas a cantar, Chayán culiá, que habláis de corte calle, malditos, y vos te poníais, porque mi amigo, mi amigo te salía la mano, y vos te poníais, Shushitumari en cana, te poníais, o si no la estarís pasando, Malaya culiá, sigue vendiendo dulces nomás, payajo culiá, que pa' la música vos no servís, vos, no servís, inservible culiá, soy ininservible, no servís, vos y tu compañía culiá, perkin, pa' la tele no sirven, no sirven, no pegan temas, no sirven, hablamos nunca. Hasta el matidruz dijo, tira, vay, con la respondidia al matidruz, Shushitumari, es puro cuerdón. Ay, me vine a tirarme la pelada ahora, Shushitumari, porque estoy número uno de nuevo, es tendencia, me vine a tirarme la pelada, Malaya culiá, queréis pauta, te regalo, unos seguidores, shala culiá. Te miro como una verdadera shala, rico, como una shala te miro. Perkin culiá. Maldita envidia, lo tiene a tomar, tirar la pelada.